Vuelta a Uruguay después de unos meses bien importantes en España. Sí, por suerte ya estamos acá. Extrañaba a la familia un poco de cariño y nada, ahora disfrutar de los nuestros y volver a retomar la carrera esta de fútbol que es algo nuevo para mí. ¿Cómo fueron estos meses en el Málaga? Jugando de menos a más pero conociendo también el fútbol de allá. Sí, como te decía, de menos a más. La verdad fue una experiencia muy linda. Espero que en el correr de estos días nos vuelvan a llamar para ver qué va a pasar con nuestro tema. Y si no, bueno, buscar otras posibilidades. Pero la verdad, la experiencia en el Málaga fue una experiencia muy bonita. Diferente fútbol, como siempre lo dije. Y la gente que nos atendió ahí, la verdad, increíbles. Sea en el Málaga, ¿no? La idea es poder continuar en aquel fútbol, ¿no? Sí, una vez que ya di el salto, ahora ya está. El paso ya lo di y ahora hay que seguir apostando a más. Como yo siempre digo, no me pongo un techo, quiero seguir creciendo y así va a ser. Gracias. 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 Gracias.